¿Dice algo la Sagrada Escritura sobre las malas palabras, sobre las groserías? ¿Hay alguna lista de malas palabras que deberíamos evitar? No hay ninguna lista, pero sí hay muchos textos que hablan sobre ello. Uno de ellos es el Evangelio de este día, Mateo capítulo 7, versículos del 14 al 23. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque eso proviene del corazón. Otro texto va a decir de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. ¿Y cómo son nuestras palabras? Hay muchas justificaciones de personas que dicen malas palabras diciendo que, por ejemplo, es que las malas palabras indican confianza con alguien. No se necesita utilizar vulgaridades, no se necesita decir malas palabras para reflejar confianza con alguien. Por ejemplo, te acercas a un psicólogo o a un sacerdote porque confías en él y no le dices malas palabras, supongo. Algunos otros dicen, es que las malas palabras revelan sinceridad. No necesitamos ser vulgares, no necesitamos decir malas palabras para ser sinceros. La verdad no necesita maquillaje. Algunos otros dicen, es que lo que cuenta es la intención. Y si yo lo digo con cariño, entonces pues no estoy hiriendo. A veces no sabemos cómo está la otra persona que va a escuchar esa vulgaridad, esa mala palabra. Probablemente para ti sea normal. Probablemente para ti sea ya algo cotidiano. Pero eso no significa que para los demás así lo sea. Piensa en el que te escucha. Piensa en la situación del que te oye. En sus sentimientos, en su formación, en sus criterios, etc. Algunos otros creen que para ser graciosos necesitan usar malas palabras. No es necesario ser vulgares. No es necesario decir malas palabras para alegrarle la vida al otro. Al contrario, las malas palabras, las groserías, revelan lo que una persona tiene en su interior. Las groserías o malas palabras, ojo, son de quien las hace. Identifican a quien las dice. Por eso si te insultan, si te dicen malas palabras, no te preocupes. Eso está revelando la identidad de quien las dice. Pero no solo por eso también tú te vas a acomodar a ese grupo, a ese criterio, a ese ambiente. Las malas palabras, las groserías, definen a quien las dice. Son de quien las hace. Y nosotros como cristianos cuidamos eso que decimos. Cuidamos realmente nuestras palabras. Que nuestra boca, que nuestros labios sean un jardín y no un cementerio. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y no te olvides compartir este vídeo.